Comisiones económicas, hubo otros que nunca aparecieron y que solo vienen a las comisiones económicas en pleno a tirar su discurso para que por televisión los vean. Sean serios, no seamos hipócritas. Hace dos meses se sabía que muchos miembros de la Comisión Tercera del Senado iban a hundir este presupuesto y miembros de la Comisión Cuatro del Senado díganle la verdad al país, simplemente están peleando con el gobierno nacional y ahora a este perro que quiere que las garrapatas se le peguen. Conmigo no cuenten, no sean falsos. Denle la cara al país y díganle que ustedes no querían que hubiese presupuesto aprobado y que querían que el presidente lo aprobara por decreto, pues ahí lo tienen. Asuman las consecuencias y díganle la verdad al pueblo.